Como supiste mirar, los hijos quedaban dolor, sin querer Se soltó entre las vidas, quedó entre niños, aquellos que pudieron jugar Y de la mano, cariño, por serán, Señor Que muchas gracias a ti, Señor, a Dios por haberme arrancado Desde pequeño a mí, y mamí, y como yo, yo sufrí, por serán, Señor Cuéntame, si tú es primero Arriba, 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 las manos, vamos Y cuéntame, de alimentos que le dan, que no ha llegado a conocer Que uno se parece a ti, tanto como vos Si solo encuentro una idea, que desde mi niño se olvide Y de la mano, cariño, por serán, Señor Que muchas veces malditas, a Dios por haberme arrancado Y de la mano, cariño, por serán, Señor, a Dios por haberme arrancado Muchas gracias El aplauso, el aplauso bien fuerte a Vitario Nos comenzamos a despedir de Mar del Plata ¿Vamos? No, todavía no, de temprano Seguimos con canciones entonces Y vamos a dedicar a los chicos que han venido ayer, también a Rosario Los amigos de Buenos Aires, decía yo Los Buenos Aires también vinieron Ahí está, en el arrojo Están en el hotel de enfrente de nosotros En el hotel, ahí están los chicos parando, así que Un beso grande ¿Cómo se llama el hotel que estamos? ¿Cómo se llama? ¿El hotel? Rapidito ¿Cómo se llama el hotel? No, bueno, después le decimos Después le decimos, nosotros quedamos ahí Así que bueno, chicos Esta es la canción De todos los que quieren escuchar La canción de amor A la chiquita Yo no sé qué vas a hacer En el control del juego, eso sé ¿Qué será que tú estabas parado? Y yo soy una vida Aquí en el control Quizás por eso es que en el control Algo me cansamos corazón Desde el tiempo que te encontré No volvías a la regresión Yo sé que no te conquiste Y creo que no Necesito verte hoy Y compensarte a ver mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar Y sería lindo escribir Este tono es una canción De amor A ver cómo dice Las palmas arriba Arriba, 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 arriba ¡Ah! ¡Eso! 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 La canción Que es todo romántico De una mujer Y el grito De los chicos A ver Pienso te molestas Yo rompo en esta mesa Si no quieres Marcharé Ay, te juro No existiré Yo no tengo dobleidad A querer dormido Están Necesito oír tu voz Piensa en esta mesa Piensa en esta mesa Y el grito Piensa en esta mesa Y el grito Ayúdame Ayúdame A escribir Es tu historia Es tu historia Una canción De amor No es tu madre Sorrento yo La canción Canción de amor Muchas gracias Un aplauso, un fuerte para Leo Bueno, hay otro regalo más para el León de Santa Fe Una camiseta de Argentina Los muchachos salieron campeones Un aplauso, vamos En nombre de la Selección Argentina de Ciclismo Que siempre nos acompaña con sus temas Y que es cagando por el exterior Así que en nombre de Juan Curuché, de Walter Pérez Queremos agradecerles por acompañar a la Selección Un aplauso Muchísimas gracias A estos campeones, un fuerte aplauso Gracias maestro, del corazón A todos los chicos Gracias a todos Otro recuerdo más Ustedes saben bueno que Leo Que Leo es amigo de todos los futbolistas Cuantos jugadores Riquelme, cuantos jugadores No, que le dejan sus camisetas al León Así que un aplauso bien fuerte para Leo Ocho, camarano Ocho, camarano, juntas Después nos vamos a llamar a juntas Después también conocimiento Yo no soy, Dios se llama Y nos comenzamos a despedir Arriba, 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 arriba Las historias Las historias que yo no veo pueden dar Y dicen Y dicen Usando el amor de los tres Diciendo de que se encuentra mal Que hay muchos años en Dios Para que si no eres el amor de Dios A los cegares se desgató Y con dificultad de perder No le confesó Oja que eso se quita claro Y el que te lo hubiera Y es igual a lo nunca Y era tanto el amor Que la tenía que solamente Que yo reñeciré Yo no soy una divana Condena de ese Arriba, 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 arriba Concierto de Dios A ver, esa patrita aquí lo vamos Lo mundo no es en toda habitación Es la cama que detiene los dos Salas Son dos, siete, cuatro, tres, tres Arriba, su secuencia se puede ir a bailar Solo recuerda que en el momento Cuando se hace todo en su video Y en el silencio A ver Yo no era No era ni para condenar El crisis De la raza Otro puede ir a caer Y en una fiesta serena, una época que me abrazó Y en una fiesta serena, una época que me abrazó Arruinó su vida A su bebé, a verlo, al León de Santa Fe Un abrazo grande desde aquí, vamos Nos comenzamos a despegar, señores Arriba, 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 arriba El secreto Ciencias de los años, a los corazones de amor Quien no viene a la situación Años son unos atragazos que recortan su cuerpo Ciencias de las tardes y unas pasas a ver Busco la posición Arriba, arriba, arriba Y espero el momento Y ese condeno Y con un león de seres que hace tiempo Busco la posición Soledad Y ese condeno Quien no sentir que no son pasados Para expresar con él Los corazones son truentes ¿Cómo es? Ese es el secreto Ahora sí, ahora comenzamos a estar feliz Arriba, 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 arriba Para nada más Gracias Si tú ya te encuentras Que te hagas sentir lo mismo Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que me estresa Si tú te sientes aburrido Si ya estás bajo la privilidad Si tú sientes que le raste Cuando te sigues tembarte Si quieres volver conmigo Ya no solo por cuantas maneras Que aquí estaré Y ser Gracias amor de plata Gracias Con eso ya Tengo que conformarte Que seguimos amantes Si tú te encuentras amantes Si tú te encuentras amantes Si tú te encuentras amantes que te encuentras amantes Para empezar a scolsy Ahora sí Los saludamos ¡Vamos a El León! ¡Gracias a mi plata! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡рыita más guastado! Amor, rompeta que se specialized en la verdad Trata de simular el fin de la sufanía ¡Arriba, arriba, arriba! Con este alma de que tienes excusas Rata de simular, así teotras para mi amor Una cosa sobre ti en vida siempre miras que digo Hasta luego se pierde por el otro dos más aliento Y mientras salgo conmigo más me caliento Y salimos los dos que estamos en la cama Y mientras salgo conmigo más me caliento Hasta luego se pierde por el otro dos más aliento Y mientras salgo conmigo más me caliento Y mientras salgo conmigo más me caliento ¡El final, 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 final! Y cerramos los ojos y no agarran las ganas Señoras y señores Un gustazo ha sido estar esta tarde con todos ustedes Y que Dios los bendiga a todos Muchas gracias ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Ay, amor! El aplauso para Leo y el grito de las chicas a ver ¡Venga, venga, venga, San Pauso! ¡A los grandes señores! ¡El final de nuevo de Santa Fe! ¡Aquí en el microestadio! Leonardo Guillermo Matteoli Leonardo Guillermo Matteoli Nació el 13 de agosto de 1972 En Santa Fe Capital, Argentina Es un cantante que interpreta de manera magistral La cumbia con estilo colombiana A los 20 años se incorpora como cantante en el grupo Trinidad Y rápidamente alcanza fama y reconocimiento Participó en seis trabajos discográficos editados por el grupo Trinidad También durante su permanencia en el grupo se editaron dos compilados Su inconfundible voz y estilo llevó a Trinidad al pico más alto de su historia Leo es reconocido por el público como uno de los más románticos En noviembre de 1999, con renovados proyectos y ambiciones Decide enfrentar el desafío de conquistar nuevos horizontes E ir en busca del éxito personal iniciando su carrera como solista La idea de Leo era formar su nueva banda Surgió junto a otros tres músicos que integraban Trinidad Claudio Mikukafkas, percusionista Sergio Reyes, tecladista Y Darío Bebegni, acordeonista Sin embargo, esto no pudo ser Un tágico accidente automovilístico puso en su camino una dura prueba En la madrugada del 15 de enero de 2000 Mientras regresaban de una gira en el norte santafesino Pierden la vida Sergio Reyes y Darío Bebegni También sufrirías el conductor y Leo queda en estado crítico Casi al borde de la muerte Durante varias semanas Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente Y su recuperación llevó más de tres meses Durante ese periodo, Leo mostró su templanza y sus ganas de vivir Volcó todos sus pensamientos en la composición de letras Que después se transformaron en canciones que plasmó en su primer CD como solista Que lleva por nombre un homenaje al cielo Hoy, al recordar ese trágico momento Leo nos habla del lazo que le unía a Sergio y a Darío Y nos cuenta